El Nuevo Testamento 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 No temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor, por medio del profeta diciendo He aquí una virgen, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y la recibió como esposa, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús Capítulo 2 Y venimos a adorado, y venimos a adorado, y venimos a adorado, y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén, dijo Idaya y preguntad con diligencia cerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron Y he aquí La estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo Y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María Y postrándose, le adoraron Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra Pero avisados por revelación, en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino Y cuando vieron partido, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños a José, diciendo Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto Y quédate allí hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor declaró por medio del profeta Cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho Y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belé y en todos sus alrededores Conforme al tiempo que había averiguado el de los magos Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron Pero cuando hubo muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto Diciendo, levántate y toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel Que ya han muerto los que procuraban la muerte del niño Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel Pero cuando oyó que Arkelao reinaba en Judea en lugar de Herodes Su padre temió ir allá Y advertido por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret Para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas Que había de ser llamado Nazareno Capítulo 3 Juan el Bautista predica en Judea Jesús es bautizado y el Padre proclama que Él es su Hijo amado Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Y Juan estaba vestido de pelo de camillo Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos Y su comida eran langostas y miel silvestre Entonces acudían a él Jerusalén Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán Y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados Y cuando vio él que muchos de los fariseos y de los sazudeos Saduceos Venían a su bautismo les decía Oh generación de víboras ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y no penséis decir dentro de vosotros mismos A Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham A un de estas piedras Ahora el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles Por tanto todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado al fuego Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí Cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego Su aventador está en su mano Y limpiará su era Y recogerá su trigo en el alfolí Y quemará la paja con fuego que nunca se apagará Entonces Jesús vino de Jalilea al Jordán A Juan para ser bautizado por él Pero Juan se lo impedía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti ¿Y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo Permítelo ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia Y entonces se lo permitió Y Jesús después que fue bautizado Subió inmediatamente del agua Y he aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma Y se posaba sobre él Y he aquí una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado ¿En quién me complazco? Capítulo 4 Jesús ayuna cuarenta días Y es tentado Inicia su ministerio Llama discípulos y sana a los enfermos Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches Tuvo hambre Y se le acercó el tentador y le dijo Si eres el Hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Mas él respondiendo dijo Escrito está No sólo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo Si eres el Hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará por ti Y te llevarán en sus manos Para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adoras Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él solamente servirás El diablo entonces le dijo Y he aquí los ángeles vinieron Y le servían Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea Y dejando Nazaret Vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima En los confines de Zambulón Y de Neftali Para que se cumpliese Lo que fue dicho por medio Del profeta Isaías Cuando dijo Tierra de Zambulón Y tierra de Neftali Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y a los asentados en región Y sombra de muerte Luz les resplandeció Desde entonces comenzó Jesús A predicar y a decir Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Y andando Jesús Junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos A Simón Que es llamado Pedro Y a Andrés su hermano Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres Ellos entonces Dejando al instante las redes Les siguieron Y pasando de allí Vio a otros dos hermanos A Jacobo Hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano En la barca Con Zebedeo Su padre Que remendaban sus redes Y los llamó Y ellos Dejando al instante La barca Y a su padre Les siguieron Y Jesús recorría Toda Galilea Enseñando en las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y su fama Se extendió Por toda Siria Y le trajeron A todos los que tenían Los afligidos Por diversas enfermedades Y tormentos Y los endemoniados Y los lunáticos Y los paralíticos Y los sanó Y le siguieron Grandes multitudes De Galilea Y de Decápolis Y de Jerusalén Y de Judea Y del otro lado Del Jordán Capítulo 5 Jesús predica El sermón del monte Sus enseñanzas Reemplazan La ley de Moisés Y trascienden Algunos aspectos De esta Se manda A todos seres A todos ser perfectos Como su Padre Que está en los cielos Y al ver las multitudes Subió al monte Y se sentó Y vinieron a él Sus discípulos Y abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque ellos Recibirán La tierra Como heredad Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Sois cuando Por mi causa Os bituperen Y os persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque vuestro Galardón Es grande En los cielos Pues así Persiguieron A los profetas Que fueron antes De vosotros Vosotros Sois la sal De la tierra Pero si la sal Perdiere su sabor ¿Con qué será salada? No sirve más Para nada Sino para ser Echada fuera Y hollada Por los hombres Vosotros sois La luz del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una vela Y se pone Debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Así Alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Porque de cierto Os digo Que hasta que pasen El cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasarán de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera Que cualquiera Que quebrante Uno de estos mandamientos Muy pequeños Y así enseñe A los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Pero cualquiera Que los cumpra Y los enseñe Este será llamado Grande en el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No excede A la de los escribas Y a la de los fariseos No entraréis En el reino De los cielos Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que matare Será culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Con su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga A su hermano Raka Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que diga Insensato Quedará expuesto Al fuego Del infierno Por tanto Si traes tu ofrenda Al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y ve Reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda Reconcíliate Pronto con tu adversario Entre tanto Que estás con él En el camino No sea que el adversario Te entregue al juez Y el juez Te entregue al alguacil Y seas echado En la cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De allí Hasta que hayas pagado El último cuadrante Oísteis Que fue dicho No cometerás adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya ha cometido adulterio Con ella En su corazón Por tanto Si tu ojo derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo de ti Porque mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Y échala de ti Porque mejor te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno También fue dicho Cualquiera que repudie A su esposa Dele carta de divorcio Pero yo os digo Que el que repudia A su esposa A no ser por causa De adulterio Hace que ella Cometa adulterio Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio Además habéis oído Que fue dicho A los antiguos No jurarás falsamente Sino que cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis de ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes Hacer blanco o negro Ni un solo cabello Mas sea vuestro hablar Si, si O no, o no Porque lo que es Más de esto Del mal procede Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis al mal Antes bien A cualquiera Que te golpee En la mejilla derecha Vuélvele también la otra Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una milla Ve con él dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No se lo rehúses Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendetid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y hace llover Sobre sus gustos E injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también Lo mismo los publicanos? Y si saludáis A vuestro hermano Solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también Así los gentiles? Sed pues vosotros Perfectos Así como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Capítulo 6 Jesús continúa Con el sermón del monte Enseña a los discípulas La manera de orar Se les manda a buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Mirad que no deis Vuestra limosna Delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera No tendréis Recompensa de vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues des limosna No hagas tocar trompetas Queda delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada tu puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará en público Y al orar No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe de qué cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hagase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Danos hoy El pan nuestro De cada día Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas En tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder y la gloria Por todos los siglos Amén Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará también A vosotros Vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Y cuando ayunéis No pongáis un semblante Como los hipócritas Porque ellos demudan Sus rostros Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres que ayunas Sino a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan y hurtan Si no haceos tesoros En el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco rompen Y donde ladrones No minan ni hurtan Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que si tu ojo Es sincero Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Mas si tu ojo Es malo Todo tu cuerpo Será tenebroso Así que si la luz Que hay en ti Es tinieblas Cuán grandes No serán esas tinieblas Ninguno puede servir A dos señores Porque o aborrecerá Al uno Y amará al otro O se apegará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida No es la vida más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni siegan Ni juntan En alfolíes Y vuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No sois vosotros Mucho mejores que ellas? ¿Mas quién de vosotros Podrá afanándose Añadir a su estara Un codo A su estatura? ¿Y por el vestido Por qué os afanáis? Considerad los lirios Del campo Cómo crecen No trabajan Ni ilan Más os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Y si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana es echada Al horno Dios la viste así ¿No hará mucho más A vosotros Hombres de poca fe? No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis Necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propio afán Basta al día Su propio final Capítulo 7 Jesús concluye El sermón del monte Él manda No juzguéis Pedid a Dios Guardaos de los falsos profetas Promete la salvación A todos los que hacen La voluntad del Padre No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís Se os volverá a medir ¿Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas De ver la viga Que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y he aquí La viga En tu propio ojo? Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deis lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo el que vide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra Y si le pide un pez Le dará una serpiente Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le piden Así que todas las cosas Que queráis que los hombres Hagan con vosotros Así también Hacen vosotros con ellos Porque esta es La ley Los profetas Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran Por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Y guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros Vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Los conoceréis Se recogen uvas De los espinos O higos de los abrojos Así todo buen árbol Da buenos frutos Mas el árbol malo Da malos frutos No puede el árbol bueno Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar buenos frutos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado y echado En el fuego Así que por sus frutos Los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán Aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad A cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y azotaron aquella casa Pero no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Y a cualquiera Que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande su rina Y aconteció Que cuando Jesús Terminó estas palabras La multitud Se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Capítulo 8 Jesús sana a un leproso Cura al siervo Cura al siervo De un centurión Y a otras personas Calma la tempestad Y echa fuera demonios Los demonios Entran en un hato De cerdos Y cuando Jesús Descendió del monte Le seguía mucha gente Y he aquí Vino un leproso Y le adoraba Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Y extendiendo Jesús Su mano Le tocó Diciendo Quiero Sé limpio Y al instante Su lepra Fue limpiada Entonces Jesús Le dijo Mira No lo digas A nadie Si no ve Muéstrate Al sacerdote Y presenta La ofrenda Que mandó Moisés Para testimonio A ellos Y cuando entró Jesús en Capernaum Vino a él Un centurión Rocándole Y diciendo Señor Mi criado Yace en casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Y respondió El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Mas solamente Di la palabra Y mi criado Será sanado Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mi mando Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Y cuando Jesús Lo oyó Se maravilló Y dijo A los que le seguían De cierto Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Y os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Mas los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será El llanto Y el crujir De dientes Entonces Jesús Dijo al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sanado En aquella misma hora Y cuando fue Jesús A casa de Pedro Vi a la suegra De este postrada En cama con fiebre Y le tocó la mano Y la fiebre la dejó Y ella se levantó Y le servía Y cuando era ya tarde Trajeron a él Muchos endemoniados Y echó fuera Los demonios Con su palabra Y sanó A todos los enfermos Para que se cumpliese Lo que fue dicho Por el profeta Isaías Que dijo Él mismo Tomó nuestras enfermedades Y llevó Nuestras dolencias Y viendo Jesús Mucha gente Alrededor de sí Mandó pasar Al otro lado Y acercándose Un escriba Le dijo Maestro Te seguiré A donde quiera Que vayas Y Jesús le dijo Las zorras Tienen guaridas Y las aves Del cielo nidos Pero el hijo Del hombre No tiene donde Repostar la cabeza Y otro de sus discípulos Le dijo Señor Permíteme que vaya Primero Y entierre a mi padre Y Jesús le dijo Sígueme Deja que los muertos Se entierren A sus muertos Y entrando él En la barca Sus discípulos Le siguieron Y he aquí Se levantó en el mar Una gran tempestad De modo que las olas Cubrían la barca Mas él dormía Y acercándose Sus discípulos Le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Y él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces Levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y hubo gran bonanza Y los hombres Se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este Que aun los vientos Y el mar Le obedecen? Y cuando él Hubo llegado A la otra ribera El país De los jerguesenos Le vinieron al encuentro Dos endemoniados Que salían De los sepulcros Feroces En gran manera De modo que nadie Podía pasar Por aquel camino Y he aquí Clamaron Diciendo ¿Qué tenemos Que ver contigo Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá Para atormentarnos Antes de tiempo? Y estaba Faciendo lejos De ellos Un hato De muchos cerdos Y los demonios Le rogaron Diciendo Si nos echas Fuera Permítenos Ir a aquel Hato de cerdos Y les dijo Y Y ellos salieron Y se fueron A aquel Hato de cerdos Y he aquí Todo el hato De cerdos Se precipitó Al mar Por un despeñadero Y murieron En las aguas Y los que cuidaban Los cerdos Huyeron Y viniendo A la ciudad Contaron Todas las cosas Y lo que había Pasado Con los endemoniados Y he aquí Toda la ciudad Salió a encontrar A Jesús Y cuando le vieron Le rogaban Que saliese De sus contornos Capítulo 9 Jesús perdona Los pecados Sana a un paralítico Y llama a Mateo Jesús come Con los pecadores Sana a una mujer Que toca su manto Y restaura la vida A la hija de Jairo Abre los ojos De los ciegos Y echa fuera Un demonio Y predica El evangelio Entonces Entrando Jesús En la barca Pasó al otro lado Y vino a su ciudad E aquí Le trajeron Un paralítico Tendido en una cama Y Jesús Viendo la fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo hijo Tus pecados Te son perdonados Y e aquí Algunos de los escribas Decían dentro de sí Este blasfema Y percibiendo Jesús Sus pensamientos Dijo ¿Por qué pensáis mal En vuestros corazones? Porque ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados Te son perdonados O decir Levántate y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo entonces El paralítico Al paralítico Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Y entonces Él se levantó Y se fue a su casa Y cuando la gente lo vio Se maravilló Y glorificó a Dios Que había dado Tal potestad A los hombres Y saliendo Jesús De allí Vio a un hombre Que estaba sentado Al banco De los tributos públicos El cual se llamaba Mateo Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa En la casa He aquí Que muchos publicanos Y pecadores Vinieron y se sentaron Juntamente a la mesa Con Jesús Y sus discípulos Y cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a sus discípulos ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué come vuestro maestro Con los publicanos Y con los pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Id pues Y aprended Qué significa Misericordia Entonces ayunarán Y pon tu mano Sobre ella Y vivirá Y se levantó Jesús Y le siguió Y también sus discípulos Y he aquí Una mujer enferma De flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó por detrás Y tocó el borde De su manto Porque decía Dentro de sí Si solamente Tocare su manto Seré sanada Mas Jesús Volviéndose Y mirándola Dijo Ten ánimo Hija Tu fe Te ha sanado Y la mujer Fue sana Desde aquella hora Y cuando entró Jesús En la casa Del principal Viendo a los que Tocaban flautas Y a la gente Que hacía bullicio Les dijo Apartaos Porque la niña No está muerta Sino que duerme Y se burlaban de él Y cuando la gente Fue echada afuera Entró y la tomó De la mano Y la niña Se levantó Y se difundió La fama de eso Por toda aquella tierra Y cuando Jesús Salió de allí Le siguieron dos ciegos Dando voces Y diciendo Ten misericordia De nosotros Hijo de David Y al llegar a la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron Sí señor Entonces Les tocó los ojos Diciendo Conforme a vuestra fe Os sea hecho Y a los ojos De ellos Fueron abiertos Y Jesús Les encargó Rigurosamente Diciendo Mirad que nadie Lo sepa Pero ellos salieron Y divulgaron La fama de él Por toda aquella tierra Y saliendo Y saliendo ellos Y saliendo ellos He aquí Le trajeron En el pueblo Y al ver las multitudes Y al ver las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Fatigadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Entonces Dijo a sus discípulos A la verdad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen Fuera Y sanasen Toda enfermedad Y toda dolencia Y los nombres De los doce apóstoles Son estos El primero Simón Que es llamado Pedro Y su hermano Andrés Jacobo Hijo de Cebedeo Y su hermano Juan Felipe Y Bartolomé Tomás Y Mateo El publicano Jacobo Hijo de Alfeo Y le veo Por sobrenombre Tadeo Simón El cananita Y Judas Iscariote El que además Le entregó A estos doce Envió Jesús A los cuales Dio mandamiento Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudad De samaritanos No entréis Sin oíd antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y yendo Predicad Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Sanad enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Echad fuera Demonios De gracia Recibisteis Dad de gracia No llevéis oro Ni plata Ni cobre En vuestras bolsas Ni alforja Para el camino Ni dos ropas De vestir Ni calzado Ni bordón Porque el obrero Es digno De su alimento Mas en cualquier ciudad O aldea Donde entréis Averiguad Quién es digno En ella Y reposad allí Hasta que salgáis Y al entrar Y al entrar en la casa Saludad Y si la casa Fuera digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Mas si no fuera digna Vuestra paz Se volverá a vosotros Y si alguno No os recibieren Ni oyere Vuestras palabras Salid de aquella casa O ciudad Y sacudid el polvo De vuestros pies De cierto Os digo Que en el día Del juicio El castigo Será más tolerable Para la tierra De Sodoma Y de Gomorra Que para aquella ciudad He aquí Yo os envío Como a ovejas En medio de lobos Sed pues prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas Y guardaos De los hombres Porque os entregarán A los concilios Y os azotarán En sus sinagogas Y aun ante gobernantes Y ante reyes Seréis llevados Por causa de mí Para testimonio A ellos Y a los gentiles Pero cuando os entreguen No os preocupéis De cómo O de qué hablaréis Porque en aquella hora Os será dado Lo que habéis de hablar Pues no sois vosotros Los que habláis Sino el espíritu De vuestro padre Que habla en vosotros Y el hermano Entregará la muerte Al hermano Y el padre Al hijo Y los hijos Se levantarán Contra los padres Y los harán morir Y seréis aborrecidos Por todos Por causa de mi nombre Pero el que persevere Hasta el fin Este será salvo Mas cuando os persigan En esta ciudad Huida la otra Porque de cierto Os digo Que no acabaréis De recorrer Todas las ciudades De Israel Antes que venga El hijo del hombre El discípulo No es más que su maestro Ni el siervo Más que su señor Bástale al discípulo Ser como su maestro Y al siervo Como su señor Si al padre de familia Llamaron Belzebú Cuanto más A los de su casa Así que no los temáis Porque no hay encubierto Que no haya de ser manifestado Ni oculto Que no haya de saberse Lo que os digo En la oscuridad Decidlo a plena luz Y lo que oís Al oído Proclamadlo Desde las azoteas Y no temáis A los que matan El cuerpo Pero no pueden Matar al alma Más bien temed A aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo En el infierno ¿No se venden Dos pajarillos Por un cuarto? Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin saberlo Vuestro padre Pues aún Vuestros cabellos Están todos contados Así que no temáis Más valéis vosotros Que muchos pajarillos A cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y a cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también le negaré Delante de mi padre Que está en los cielos No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada Porque he venido Para poner en disensión Al hombre Contra su padre Y a la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Y los enemigos Del hombre Serán los de su casa El que ama al padre O a la madre Más que a mí No es digno de mí Y el que ama al hijo O a la hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma Su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que haya su vida La perderá Y el que pierde su vida Por causa de mí La hallará El que os recibe A vosotros A mí me recibe Y el que a mí me recibe Recibe al que me envió El que recibe A un profeta Porque es profeta Recompensa de profeta Recibirá Y el que recibe A un justo Porque es justo Recompensa de justo Recibirá Y cualquiera Que dé a uno De estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente Porque es discípulo De cierto os digo Que no perderá Su recompensa Capítulo 11 Jesús declara Que Juan es más Que profeta Las ciudades De Corazín Betsaida Y Capernaum Son representadas Por su incredulidad El hijo revela al padre El yugo de Cristo Es fácil Y su carga Es ligera Y aconteció Que cuando Jesús Terminó de dar Mandamientos A sus doces discípulos Se fue de allí A enseñar Y a predicar En las ciudades De ellos Y al oír Juan en la cárcel Los hechos de Cristo Le envió Dos de sus discípulos A preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo Y de hacer saber A Juan Las cosas Que oís y veis Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos Son limpiados Y los sordos oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio Y bienaventurado Es el que no halle Tropiezo en mí Mientras ellos se iban Comenzó Jesús A hablar acerca De Juan a la multitud ¿Qué salisteis A ver al desierto? ¿Una caña sacudida Por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto De delicados vestidos? He aquí Los que llevan Vestidos delicados Están en las casas De los reyes ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo Y más que profeta Porque este es De quien está escrito He aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz Quien preparará Tu camino Delante de ti De cierto Os digo Que entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino de los cielos Mayor es que él Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Porque todos los profetas Y la ley Profetizaron hasta Juan Y si queréis recibirlo Él es aquel Elías Que había de venir El que tiene oídos Para oír Oiga Pero a qué compararé Esta generación Es semejante A los muchachos Que se sientan En las plazas Y dan voces A sus compañeros Y dicen Os tocamos la flauta Y no bailasteis Os entonamos Canciones de duelo Y no os lamentasteis Porque vino Juan Que no comía Ni bebía Y dicen Demonio tiene Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y dicen He aquí un hombre comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores Pero la sabiduría Es justificada Por sus hijos Entonces comenzó A reprender A las ciudades En las cuales Había hecho Muchos de sus milagros Porque no se habían Arrepentido Diciendo Ay de ti Corazín Ay de ti Betsaida Porque si en Tiro Y en Sidón Se hubieran hecho Los milagros Que han sido hechos En vosotras Ya hace tiempo Que se habrían Arrepentido En Cilicio Y en Ceniza Por tanto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para Tiro Y para Sidón Que para vosotras Y tú Capernaum Que eres levantada Hasta el cielo Hasta el Hades Serás abatida Porque si en Sodoma Se hubieran hecho Las maravillas Que se han hecho en ti Habría permanecido Hasta el día de hoy Por tanto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Que para ti En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las has revelado A los niños Sí Padre Porque así Te agradó Todas las cosas Me son integradas Entregadas por mi Padre Y nadie conoce Al hijo Sino el padre Ni nadie conoce Al padre Sino el hijo Y aquel A quien el hijo Se lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Capítulo 12 Jesús se proclama Señor del día de reposo Y sana en el día de reposo Se le acucha De echar fuera demonios Mediante el poder De Beelzebú Habla de la blasfemia Contra el Espíritu Santo Y dice que la generación Mala y adúltera Demanda señal En aquel tiempo Iba Jesús Por los sembrados En el día de reposo Y sus discípulos Tuvieron hambre Y comenzaron A arrancar espigas Y a comer Y al verlo Los fariseos Le dijeron He aquí tus discípulos Hacen lo que no es lícito Hacer en el día de reposo Pero él les dijo ¿No habéis leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él Estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró En la casa de Dios Y comió los panes De la proposición Que no les era lícito Comer Ni a él Ni a los que estaban con él Sino solamente A los sacerdotes? ¿O no habéis leído En la ley Que en los días de reposo Los sacerdotes En el templo Profanan el día de reposo Y son sin culpa? Pues os digo Que uno mayor Que el templo Está aquí Mas si supieseis Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio No condenaríais A los inocentes Porque el Hijo del Hombre Es Señor Del día de reposo Y partiendo De allí Vino a la sinagoga De ellos Y he aquí Había allí Uno que tenía Seca una mano Y le preguntaron Diciendo ¿Es lícito Curar en el día De reposo? Para acusarle Y él les dijo ¿Qué hombre Habrá de vosotros Que tenga una oveja? Y si ésta cae En un foso En el día de reposo No le echa mano Y la levanta Pues cuánto más Vale un hombre Que una oveja Así que es lícito En los días de reposo Hacer el bien Entonces dijo A aquel hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue restituida Como la otra Y cuando salieron Los fariseos Consultaron entre sí Contra Jesús Para destruirle Mas sabiéndolo Jesús se apartó De allí Y le siguió Mucha gente Y sanaba A todos Y él les encargaba Rigurosamente Que no le descubriesen Para que se cumpliese Lo dicho Por medio del profeta Isaías Cuando dijo He aquí mi siervo A quien he escogido Mi amado En quien se agrada Mi alma Pondré mi espíritu Sobre él Y a los gentiles Anunciará juicio No contenderá Ni voceará Ni nadie oirá En las calles su voz La caña cascada No quebrará Y el pavilo Que humea No apagará Hasta que saque A victoria el juicio Y en su nombre Esperarán los gentiles Entonces fue traído A él un endemoniado Ciego y mudo Y le sanó De tal manera Que el que había sido Ciego y mudo Hablaba y veía Y toda la gente Estaba atónita Y decía ¿No será este El hijo de David? Mas los fariseos Al oírle decían Este no echa fuera Los demonios Sino por Belzebú Príncipe de los demonios Y Jesús Sabiendo los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Y si Satanás Echa fuera A Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá su reino? Y si yo echo Fuera a los demonios Por Belzebú ¿Por quién Los echan Vuestros hijos? Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Pero si yo Por el Espíritu De Dios Echo fuera A los demonios Ciertamente Ha llegado a vosotros El reino de Dios Porque ¿Cómo puede Alguno Entrar en la casa Del hombre fuerte Y saquear sus bienes Si primero No lo ata? Y entonces Saqueará su casa El que no está Conmigo Contra mí está Y el que conmigo No recoge Desparrama Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Pero la blasfemia Contra el Espíritu No les será perdonada Y a cualquiera Que hable Contra el Hijo Del Hombre Le será perdonado Pero a cualquiera Que hable Contra el Espíritu Santo No les será perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero O haced el árbol bueno Y su fruto bueno O haced el árbol malo Y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce al árbol Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar Lo bueno Siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa que hablen Los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Entonces respondieron Algunos de los escribas Y de los fariseos Diciendo Maestro Deseamos ver De ti señal Y él respondió Y les dijo La generación mala Y adúltera Demanda señal Pero señal No les será dada Sino la señal Del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre Del gran pez Tres días Y tres noches Así estará El hijo del hombre En el corazón De la tierra Tres días Y tres noches Los hombres De Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron Por la predicación De Jonás Y he aquí Uno Hay uno mayor Que Jonás En este lugar La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino De los confines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y he aquí Hay uno mayor Que Salomón En este lugar Cuando el espíritu Inmundo Ha salido del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Pero no lo halla Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya desocupada Barrida y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que él Y entran Y moran allí Y son peores Las cosas últimas De aquel hombre Que las primeras Así también Acontecerá Esta generación mala Y mientras él Aún hablaba A la gente He aquí Su madre Y sus hermanos Estaban fuera Y le querían hablar Y le dijo uno He aquí Tu madre Y tus hermanos Están fuera Y te quieren hablar Y respondiendo él Al que le decía Esto dijo ¿Quién es mi madre Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano Hacia sus discípulos Dije Dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y madre Capítulo 13 Jesús explica Por qué enseña Con parábolas Enseña las parábolas Del sembrador Del trigo Y la cizaña Del grano De mostaza De la levadura Del tesoro Escondido En el campo De la perla De gran precio Y de la red Echada en el mar Nadie es profeta En su propia tierra Y aquel día Salió Jesús De la casa Y se sentó Junto al mar Y se congregó Junto a él Mucha gente Y entrando él En una barca Se sentó Y toda la gente Estaba en la ribera Y les habló Muchas cosas Por parábolas Diciendo He aquí El sembrador Salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y se la comieron Y parte cayó En pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó enseguida Porque no tenía Profundidad de tierra Mas cuando salió El sol Se quemó Y se secó Porque no tenía raíz Y parte cayó Entre espinos Y los espinos Crecieron y la ahogaron Y parte cayó En buena tierra Y dio fruto Cual a ciento Cual a sesenta Y cual a treinta por uno El que tiene oídos Para oír oiga Entonces acercándose Los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas Por parábolas? Y él respondió Les dijo Porque a vosotros Os he concedido Saber los misterios Del reino de los cielos Pero a ellos No les es concedido Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso les hablo Por parábolas Porque viendo no ven Y oyendo no oyen Ni entienden De manera que se cumple En ellos La profecía de Isaías Que dice De oído oiréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos No sea que vean Con los ojos Y oigan con los oídos Y entiendan Con el corazón Y se conviertan Y yo los sane Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque de cierto Os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Lo que veis Y no lo vieron Y oír Lo que oís Y no lo oyeron Oíd pues vosotros La parábola Del sembrador Cuando alguno Oye la parábola Del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue Sembrado Junto al camino Y el que fue Sembrado En pedregales Este es el que Oye la palabra Y de inmediato La recibe con gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es temporal Y cuando viene La aflicción O la persecución Por la palabra En seguida Se ofende Y el que fue Sembrado Entre espinos Este es el que Oye la palabra Pero el afán De este mundo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Mas el que fue Sembrado En buena tierra Este es el que Oye y entiende La palabra Y el que da fruto Y da uno A ciento Y otro a sesenta Y otro a treinta Por uno Les refirió Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante Al hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando la hierba Brotó Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Y viniendo Los siervos Del padre de familia Le dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿De dónde pues Tiene cizaña? Y él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Y él dijo No No sea que Al arrancar la cizaña Arranquéis también Con ella el trigo Dejad crecer Juntamente Lo uno y lo otro Hasta la siega Y al tiempo De la siega Yo diré A los segadores Recoged primero La cizaña Y atadla En manojos Para quemarla Pero recoged el trigo En mí Al folie Otra parábola Les relató Diciendo El reino De los cielos Es semejante Al grano De mostaza Que un hombre Tomó Y sembró En su campo A la verdad Es la más pequeña De todas las semillas Mas cuando ha crecido Es la mayor De las hortalizas Y se hace árbol Y vienen las aves Del cielo Y hacen nidos En sus ramas Otra parábola Les dijo El reino De los cielos Es semejante A la levadura Que tomó una mujer Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Quedó leudado Todo esto Habló Jesús Por parábolas A la gente Y sin parábolas No les hablaba Para que se cumpliese Lo que fue dicho Por medio del profeta Cuando dijo Abriré en parábolas Mi boca Declararé Cosas escondidas Desde la fundación Del mundo Entonces Una vez despedida La gente Jesús entró En la casa Y acercándose A él Sus discípulos Le dijeron Explícanos La parábola De la cizaña Del campo Y respondiendo Él les dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre Y el campo Es el mundo Y la buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Son los hijos Del malo Y el enemigo Que la sembró Es el diablo Y la siega Es el fin del mundo Y los segadores Son los ángeles De manera que Como se arranca La cizaña Y se quema En el fuego Así será En el fin De este mundo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Y recogerán De su reino A todos los que Causan tropiezo Y a los que Hacen iniquidad Y los echarán Al horno de fuego Allí será El llanto Y el crujir De dientes Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene Oídos Para oír Oiga Además El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En un campo El cual un hombre Haya y lo esconde De nuevo Y lleno de gozo Por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo También El reino De los cielos Es semejante Al mercader Que busca Buenas perlas Y que habiendo Hallado una perla De gran precio Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Asimismo El reino De los cielos Es semejante A una red Que echada Al mar Recoge Toda clase De peces La cual Una vez llena La sacan A la orilla Y sentados Recogen lo bueno En cestas Y lo malo Echan fuera Así será El fin Del mundo Saldrán Los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán Al horno De fuego Allí será El llanto Y el crujir De dientes Les dijo Jesús ¿Habéis entendido Todas estas cosas? Y ellos Respondieron Sí señor Y él les dijo Por eso Todo escriba Que lleva Que llega A ser discípulo En el reino De los cielos Es semejante A un padre De familia Que saca De su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas Y aconteció Que cuando Jesús Terminó estas parábolas Partió de allí Y al llegar A su tierra Les enseñaba En la sinagoga De ellos De tal manera Que ellos Estaban atónitos Y decían ¿De dónde saca Este esta sabiduría Y estas obras Maravillosas? ¿No es este El hijo Del carpintero? ¿No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacobo José Y Simón Y Judas? ¿Y no están Todos sus hermanas Con nosotros? ¿De dónde Pues saca Este todas Estas cosas? Y se escandalizaban De él Mas Jesús Les dijo No hay profetas Sin honra Sino en su propia Tierra Y en su casa Y no hizo allí Muchas obras Maravillosas A causa De la incredulidad De ellos Capítulo 14 Se decapita A Juan el Bautista Jesús alimenta A cinco mil personas Y anda sobre el mar Los que tocan El borde de su manto Son sanados En aquel tiempo Herodes El tetrarca Oyó la fama De Jesús Y dijo A sus criados Este es Juan el Bautista Él ha resucitado De entre los muertos Y por eso Actúa en él Estos poderes Porque Herodes Había prendido A Juan Y le había encadenado Y puesto en la cárcel Por causa de Herodías Esposa de su hermano Felipe Porque Juan le decía No te es lícito Tenerla Y Herodes Quería matarlo Pero temía al pueblo Porque tenía a Juan Por profeta Mas cuando se celebraba El cumpleaños De Herodes La hija de Herodías Danzó delante de todos Y agradó a Herodes Por lo cual Este le prometió Con juramento Darle todo lo que pidiese Y ella Instruido primero Por su madre Dijo Dame aquí en un plato La cabeza De Juan el Bautista Entonces el rey Se entristreció Pero a causa Del juramento Y de los que estaban Juntamente con él A la mesa Mandó que se la diesen Y ordenó Decapitar a Juan En la cárcel Y fue traída Su cabeza En un plato Y dada a la muchacha Y ella la presentó A su madre Entonces llegaron Y la hora Y la hora es ya pasada Despide a la multitud Para que vayan Por las aldeas Y compren Para así de comer Y Jesús les dijo No tienen necesidad De irse Dadles vosotros De comer Y ellos dijeron No tenemos aquí Sino cinco panes Y dos peces Y él les dijo Traedmelos acá Y mandó a la gente Recostarse sobre la hierba Tomó los cinco panes Y los dos peces Y alzando los ojos Al cielo Bendijo y partió Y dio los panes A los discípulos Y los discípulos A la gente Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron Lo que sobró Doce cestas llenas Y los que comieron Fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Y enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él Al otro lado del lago Entre tanto Que él despedía A la multitud Y después de haber Despedido a la multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Y ya la barca Estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Mas a la cuarta vigilia De la noche Jesús fue a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No tengáis miedo Entonces le respondió Pedro y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendió Pedro de la barca Y anduvo sobre las aguas Para ir a Jesús Mas al ver el viento fuerte Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Y al momento Jesús Extendiendo la mano Le sujetó Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos Subieron a la barca Se sosegó el viento Entonces Los que estaban En la barca Vinieron y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres hijo de Dios Y después de cruzar Al otro lado Llegaron a la tierra De Genesaret Y cuando le reconocieron Los hombres De aquel lugar Enviaron la noticia Por toda aquella tierra Alrededor Y trajeron a él Todos los enfermos Y le rogaban Que solamente Los dejase tocar El borde de su manto Y todos los que lo tocaron Quedaron santos Capítulo 15 Escribas y fariseos Discuten con Jesús Él sana a la hija De una mujer gentil Alimenta a cuatro mil personas Entonces se acercaron A Jesús Ciertos escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué quebrantan Tus discípulos La tradición De los ancianos? Pues no se lavan Las manos Cuando comen pan Y respondiendo Él les dijo ¿Por qué también Vosotros quebrantáis El mandamiento De Dios Por vuestra tradición? Porque Dios mandó Diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Ciertamente morirá Pero vosotros decís Cualquiera que diga A su padre O a su madre Es mi ofrenda A Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Ya no tiene que honrar A su padre O a su madre Con socorro Así que habéis Invalidado El mandamiento De Dios Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo Con sus labios Me honra Mas su corazón Lejos está de mí En vano me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y llamando Hacia sí A la multitud Les dijo Oíd y entendé No es lo que entra En la boca Lo que contamina Al hombre Sino lo que sale De la boca Eso contamina Al hombre Entonces Acercándose A sus discípulos Le dijeron ¿Sabes que los fariseos Se ofendieron Cuando oyeron Esta palabra? Pero respondiendo Él dijo Toda planta Que no plantó Mi Padre Celestial Será desarraigada Dejadlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego Guía al ciego Ambos caerán En el hoyo Y respondiendo Pedro le dijo Explícanos Esta parábola Y Jesús dijo ¿También vosotros Estáis aún Sin entendimiento? ¿No entendéis Aún que todo Lo que entra En la boca Va al vientre Y es echado En la letrina? Pero lo que sale De la boca Del corazón Sale Y eso contamina Al hombre Porque del corazón Salen los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Y las blasfemias Estas cosas Son las que contaminan Al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contaminan Al hombre Y saliendo Jesús de allí Se fue a las regiones De Tiro y de Sidón Y he aquí Una mujer cananea Que había salido De aquellos alrededores Clamaba diciéndole Señor hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente Atormentada por un demonio Pero él no le respondió palabra Entonces acercándose Sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela Pues da voces Tras nosotros Y él respondiendo dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino Y se postró Ante él Diciendo Señor socórreme Y él respondiendo Dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Sí señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus señores Entonces respondiendo Jesús le dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija quedó sanada Desde aquella hora Y partiendo Jesús De allí Vino junto al mar De Galilea Y subiendo al monte Se sentó allí Y vino a él Mucha gente Que tenía consigo Cojos Ciegos Mudos Mancos Y muchos otros enfermos Y los pusieron A los pies de Jesús Y él los sanó De manera que la gente Se maravillaba Viendo a los mudos Hablar A los mancos Quedar sanos A los cojos Andar Y a los ciegos Ver Y glorificaban Al Dios de Israel Y Jesús Llamando a sus discípulos Dijo Tengo compasión De la gente Porque ya hace tres días Que permanecen conmigo Y no tienen que comer Y no quiero despedirlos En ayunas Para que no desmayen Por el camino Entonces sus discípulos Le dijeron ¿Dónde podríamos Conseguir nosotros Tantos panes En el desierto Para asistir A una multitud Tan grande? Y entonces Jesús Les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron Siete Y unos pocos pececillos Y mandó a la gente Que se recostase en tierra Y tomando los siete panes Y los peces Dio gracias Los partió Y dio a sus discípulos Y los discípulos A la gente Y comieron todos Y se saciaron Y de lo que sobró De los pedazos Recogieron siete cestas llenas Y los que comieron Fueron cuatro mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Entonces Una vez despedida la gente Jesús subió a la barca Y fue a la región De Magdala Capítulo 16 Jesús previene Contra la doctrina De los fariseos Y de los saduceos Pedro testifica Que Jesús es el Cristo Y se le prometen Las llaves del reino Jesús predice Su propia muerte Y su resurrección Y se acercaron Los fariseos Y los saduceos Para tentarle Y le pidieron Que les mostrase Una señal del cielo Mas él respondiendo Les dijo Cuando cae la tarde Decís Hará buen tiempo Porque el cielo Tiene arreboles Y por la mañana Hoy habrá tempestad Porque tiene arreboles El cielo Y está nublado Hipócritas Que sabéis discernir El aspecto del cielo Pero las señales De los tiempos No podéis discernir La generación mala Y adúltera Busca señal Pero señal No le será dada Sino la señal Del profeta Jonás Y dejándolos Se fue Y llegaron sus discípulos Al otro lado Pero se habían olvidado De llevar pan Y Jesús les dijo Mirad Y guardaos De la levadura De los fariseos Y de los saduceos Y ellos pensaban Dentro de sí Diciendo Esto dice Porque no trajimos pan Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué pensáis Dentro de vosotros Hombres de poca fe Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún Ni os acordáis De los cinco panes Entre cinco mil hombres Y cuántas cestas Recogisteis? Ni de los siete panes Entre cuatro mil Y cuántas cestas Recogisteis? ¿Cómo no entendéis Que no fue por el pan Que os dije Que os guardaseis De la levadura De los fariseos Y de los saduceos? Entonces Entendieron Que no les había dicho Que se guardasen De la levadura del pan Sino de la doctrina De los fariseos Y de los saduceos Y al llegar Jesús A la región de Cesárea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista Y otros Elías Y otros Jeremías O alguno De los profetas Él les dijo ¿Y vosotros Quién decís Que soy yo? Respondió Simón Pedro Y dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces Respondiendo Jesús Le dijo Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Mas yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Y a ti te daré Las llaves del reino De los cielos Y todo lo que ates En la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desates En la tierra Será desatado en los cielos Entonces Mandó a sus discípulos Que a nadie Dijesen que era Jesús el Cristo Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que tenía que ir a Jerusalén Y padecer mucho A manos de los ancianos Y de los principales Sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Y Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reprenderle Diciendo Señor Ten compasión de ti mismo En ninguna manera Esto te acontezca Entonces Él volviéndose Dijo a Pedro Quítate de delante De mí Satanás Me eres tropiezo Porque no entiendes Lo que es de Dios Sino lo que es De los hombres Entonces Jesús dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que Quiera salvar Su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí La hallará Porque qué aprovechará Al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma O qué recompensa Dará el hombre Por su alma Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre Con sus ángeles Y entonces Pagará a cada uno Conforme a sus obras De cierto Os digo Hay algunos De los que están aquí Que no probarán La muerte Hasta que hayan visto Al Hijo del Hombre Viniendo en su reino Capítulo 17 Jesús se transfigura En el monte Delante de Pedro Santiago Jacobo Y Juan Sana Un lunático Habla de su muerte Cercana Y paga impuestos De un modo milagroso Y después De seis días Jesús tomó Consigo A Pedro Y a Jacobo Y a Juan Su hermano Y los llevó Aparte A un monte alto Y se transfigura Delante de ellos Y resplandeció Su rostro Como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Y he aquí Se les aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Y respondiendo Pedro Dijo a Jesús Señor Bueno es que Estemos aquí Si quieres Hagamos aquí Tres enramadas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Y mientras él Aún hablaba He aquí Una nube de luz Los cubrió Y he aquí Una voz Desde la nube Que decía Este es mi hijo amado En quien me complazco A él oí Y al oír esto Los discípulos Se postraron Sobre sus rostros Y temieron En gran manera Entonces Jesús Acercándose Los tocó Y dijo Levantaos Y no temáis Y alzando ellos Sus ojos No vieron a nadie Sino a Jesús Solo Y cuando descendieron Del monte Jesús les mandó Diciendo No digáis a nadie En la visión Hasta que el hijo Del hombre Resucite De entre los muertos Entonces Sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué pues Dicen los escribas Que es menester Que Elías Venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo A la verdad Elías Vendrá primero Y restaurará Todas las cosas Más os digo Que Elías Ya vino Y no le reconocieron Sino que hicieron Con él Todo lo que quisieron Así también El hijo del hombre Padecerá A manos de ellos Los discípulos Entonces entendieron Que les había hablado De Juan el Bautista Y cuando ellos Llegaron al gentío Vino a él Un hombre Que se arrodilló Delante de él Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece terriblemente Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas otras En el agua Y lo he traído A tus discípulos Pero no lo han podido sanar Y respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula y perversa ¿Hasta cuándo He de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Tráedmelo acá Y Jesús reprendió Al demonio Y este salió Del muchacho Y quedó sano Desde aquella hora Entonces Los discípulos Se acercaron A Jesús aparte Y dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? Y Jesús les dijo Por vuestra incredulidad Porque de cierto Os digo que si tuvierais Fe como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada Os será imposible Pero este género No sale Sino con oración Y ayuno Y estando ellos Y estando ellos En Galilea Jesús les dijo El hijo del hombre Será entregado En manos de hombres Y le matarán Mas al tercer día Resucitará Y ellos Entristecieron En gran manera Y cuando llegaron A Capernaum Fueron a Pedro Los que cobraban Las dos dragmas Y dijeron ¿Vuestro maestro No paga Las dos dragmas? Él dijo Sí Y entrando él En la casa Jesús le habló Antes diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra ¿De quiénes cobran Los tributos O los impuestos? ¿De sus hijos O de los extraños? Pedro le dijo De los extraños Jesús le dijo Luego los hijos Están exentos Mas para no ofenderlos Ve al mar Y echa el anzuelo Y al primer pez Que salga Ábrele la boca Y hallarás un estatero Tómalo Y dáselo Por mí y por mí Jesús explica Cómo tratar A los hermanos Que nos ofenden El Hijo del Hombre Vino a salvar Lo que se había perdido Los doce reciben Las llaves del reino Jesús explica Por qué debemos perdonar En aquel tiempo Se acercaron Los discípulos A Jesús Diciendo ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? Y llamando Jesús A un niño Lo puso En medio de ellos Y dijo De cierto Os digo Que si no os volvéis Y os hacéis Como niños No entraréis En el reino de los cielos Así que cualquiera Que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino de los cielos Y cualquiera Que reciba En mi nombre A un niño Como este A mí me recibe Y cualquiera Que haga tropezar A alguno De estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se le colgase El cuello Una piedra de molino De asno Y que se le hundiese En el profundo del mar Hay del mundo Por los tropiezos Porque es necesario Que vengan tropiezos Pero hay de aquel hombre Por quien viene el tropiezo Por tanto Si tu mano O tu pie Te fuere ocasión De caer Córtalo Y échalo de ti Mejor te es Entrar en la vida Cojo o manco Que teniendo dos manos O dos pies Ser echado Al fuego eterno Y si tu ojo Te fuere ocasión De caer Sácalo Y échalo de ti Mejor te es Entrar con un solo ojo En la vida Que teniendo dos ojos Ser echado Al infierno de fuego Mirad que no tengáis En poco Alguno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles En los cielos Ven siempre La faz de mi padre Que está en los cielos Porque el hijo del hombre Ha venido Para salvar Lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si tiene algún hombre Cien ovejas Y se descarría Una de ellas ¿No irá por los montes Dejando las noventa y nueve A buscar la que se ha descarriado? Y si acontece Que la haya De cierto os digo Que más se regocija Por aquella Que por las noventa y nueve Que no se descarriaron Así que no es La voluntad de vuestro padre Que está en los cielos Que se pierda Uno de estos pequeños Por tanto Si tu hermano peca Contra ti Ve y repréndele Entre tú y él solos Si te escucha Has ganado a tu hermano Pero si no te escucha Toma un contigo A uno o a dos Para que por boca De dos o de tres testigos Conste toda palabra Y si no los escucha A ellos Dilo a la iglesia Y si no escucha A la iglesia Tenle por pagano Y publicano De cierto os digo Que todo lo que ateis En la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis En la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se ponen de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier cosa Que pidan Les será hecho Por mi padre Que está en los cielos Porque donde están Dos o tres congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Entonces Pedro Acercándose a él Dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta Veces siete Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y cuando comenzó A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil talentos Mas como este No podía pagar Mandó su señor Venderlo a él Y a su mujer e hijos Con todo lo que tenía Para que se le pagase Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El señor Movido a misericordia Por aquel siervo Le soltó Y le perdonó la deuda Pero saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Que le debía Cien denarios Y tomándole del cuello Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso Sino que fue Y lo echó en la cárcel Hasta que pagase La deuda Y viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y declararon A su señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole Su señor le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también Hacer tenido misericordia De tu consiervo Así como yo tuve Misericordia de ti? Entonces su señor Enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que debía Así también hará con vosotros Mi Padre Celestial Si no perdona de corazón Cada uno a sus hermanos Sus ofensas Capítulo 19 Jesús enseña acerca del matrimonio Y del divorcio La vida eterna Es para los que guardan Los mandamientos Los doce apóstoles Juzgarán a la casa De Israel Y aconteció Que cuando acabó Jesús Estas palabras Salió de Galilea Y fue a la región De Judea Al otro lado Del Jordán Y le siguió Mucha gente Y los sanó allí Entonces se acercaron A él Los fariseos Tentándole Y diciéndole ¿Es lícito Al hombre Repudiar a su esposa Por cualquier causa? Y él respondiendo Les dijo ¿No habéis leído Que el que los hizo Al principio Hombre y mujer Los hizo? Y dijo Por tanto El hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su esposa Y los dos Serán una sola carne? Así que no son ya Más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Le dijeron ¿Por qué? Pues mandó Moisés Darle carta de divorcio Y repudiarla Les dijo Por la dureza De vuestro corazón Moisés Os permitió Repudiar a vuestras esposas Mas al principio No fue así Y yo os digo Que cualquiera Que repudia a su esposa A no ser por causa De adulterio Y se casa con otra Comete adulterio Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio Le dijeron sus discípulos Si así es la condición Del hombre Con su esposa No conviene casarse Entonces Él les dijo No todos Pueden recibir esta palabra Sino sólo aquellos A quienes he estado Porque hay eunucos Que nacieron así Del vientre de su madre Y hay eunucos Que son hechos eunucos Por los hombres Y hay eunucos Que se hicieron a sí mismos Eunucos Por causa del reino De los cielos El que sea capaz De aceptar esto Que lo acepte Entonces le fueron Presentados unos niños Para que pusiese Las manos sobre ellos Y orase Pero los discípulos Lo reprendieron Y Jesús dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no les impidáis hacerlo Porque de los tales Es el reino de los cielos Y habiendo puesto Las manos sobre ellos Partió de allí Y aquí uno acercándose Le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener la vida eterna? Y él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino uno a saber Dios Y si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Y al oír el joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo A sus discípulos De cierto os digo Que difícilmente Entrará un rico En el reino de los cielos Mas os digo Que es más fácil A un camello Pasar por el agujo De una aguja Que a un rico Entrar en el reino De los cielos Mas sus discípulos Oyendo estas cosas Se asombraron En gran manera Diciendo ¿Quién pues Podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres Esto es imposible Mas para Dios Todo es posible Y entonces Respondiendo Pedro le dijo He aquí Nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué? Pues tendremos Y Jesús les dijo De cierto os digo Que en la regeneración Cuando el hijo del hombre Se siente en el trono De su gloria Vosotros que me habéis seguido Sentaréis también Sobre doce tronos Para juzgar a las doce tribus De Israel Y todo el que haya dejado Casas o hermanos O hermanas O padre O madre O esposa O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Pero muchos primeros Serán postreros Y los postreros Primeros Capítulo 20 Jesús enseña La parábola De los obreros De la vida Predice Su crucifixión Y resurrección Jesús vino A dar su vida En rescate Por muchos Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Padre de familia Que salió Por la mañana A contratar Obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario Al día Los envió A su viña Y saliendo Cerca de la hora Tercera Vi a otros Que estaban En la plaza Desocupados Y les dijo Y también vosotros A mi viña Y os daré Lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de las horas Sexta Y novena E hizo lo mismo Y saliendo Cerca de la hora Undécima Halló a otros Que estaban Sin trabajo Y les dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día Desocupados? Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Les dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis Lo que sea justo Y al atardecer El señor De la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde Los postreros Hasta los primeros Y cuando vinieron Los que habían ido Cerca de la hora Undécima Recibieron Cada uno Un denario Y al venir También los primeros Pensaron que Habían de recibir más Pero también Ellos recibieron Cada uno Un denario Y tomándolo Murmuraban Contra el padre De familia Diciendo Estos postreros Han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Que hemos llevado La carga Y el calor Del día Y él respondiendo Dijo a uno De ellos Amigo No te hago agravio ¿No viniste Conmigo En un denario? Toma lo que es tuyo Y vete Más quiero darle A este postrero Como a ti ¿No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío? ¿O es malo tu ojo Porque yo soy bueno? Así Los primeros Serán postreros Y los postreros Primeros Porque muchos Son los llamados Pero pocos Los escogidos Y subiendo Jesús a Jerusalén Tomó a sus doce Discípulos Aparte en el camino Y les dijo He aquí Subimos a Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado A los principales Sacerdotes Y a los escribas Y le condenarán A muerte Y le entregarán A los gentiles Para que les escarnezcan Y le azoten Y le crucifiquen Más al tercer día Resucitarán Entonces se acercó A él La madre de los hijos De Zebedeo Con sus hijos Postrándose ante él Y pidiéndole algo Y él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena que se sienten Estos dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Entonces Jesús Respondiendo dijo ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso Que yo he de beber Y ser bautizados Con el bautismo Con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron Podemos Y él les dijo A la verdad De mi vaso beberéis Y con el bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizados Pero el sentaros A mi derecha Y a mi izquierda No es mío darlo Sino aquellos Para quienes está Preparado por mi padre Y cuando los diez Oyeron esto Se enojaron Con los dos hermanos Entonces Jesús Llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes Había una gran multitud Y aquí dos ciegos Estaban sentados Junto al camino Y cuando oyeron Que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor hijo de David Ten misericordia De nosotros Y la gente Lo reprendía Para que callasen Pero ellos Clamaban más Diciendo Señor hijo de David Ten misericordia De nosotros Y deteniéndose Jesús los llamó Y les dijo ¿Qué queréis Que haga por vosotros? Ellos le dijeron Señor Que sean abiertos Nuestros ojos Entonces Jesús Teniendo misericordia De ellos Les tocó los ojos Y al estante Sus ojos recibieron La vista Y le siguieron Capítulo 21 La entrada triunfal De Jesús En Jerusalén Purifica el templo Maldice la higuera Y diserta Sobre la autoridad Enseña la parábola De los dos hijos Y la de los labradores Malvados Y cuando se acercaron A Jerusalén Y llegaron A Betfagué Al monte de los olivos Entonces Jesús Envió a dos discípulos Diciéndoles Y dad aldea Que está delante De vosotros Y enseguida Hallaréis Un asna Atada Y un pollino Con ella Desatadla Y traedmelos Y si alguien Os dice algo Decid El Señor Los necesita Y enseguida Los enviará Y todo esto Aconteció Para que se cumpliese Con lo que fue Dicho por el profeta Cuando dijo Decida la hija De Sion He aquí Tu rey Viene a ti Manso Y sentado Sobre un asna Y sobre un pollino Hijo De animal De carga Entonces los discípulos Fueron Y hicieron Como Jesús Les mandó Y trajeron El asna Y el pollino Y pusieron Sobre ellos Sus mantos Y él Se sentó Encima Y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y otros Cortaban ramas De los árboles Y las tendían En el camino Y las multitudes Que iban delante De él Y las que iban Detrás Aclamaban Diciendo Osana El hijo De David Bendito El que viene En el nombre Del Señor Osana En las alturas Y al entrar Él en Jerusalén Toda la ciudad Se alborotó Diciendo ¿Quién es este? Y la gente decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó fuera A todos los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Pero vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Entonces En el templo Vinieron a él Ciegos y cocos Y los sanó Pero los principales Sacerdotes Y los escribas Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Que aclamaban En el templo Y decían Osana El hijo de Dios Se indignaron Y le dijeron ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo Sí Nunca leísteis De la boca De los pequeños Y de los niños De pecho Perfeccionaste la alabanza Y dejándolos Salió fuera De la ciudad A Betania Y se hospedó allí Y por la mañana Volviendo a la ciudad Tuvo hambre Y viendo una higuera Cerca del camino Fue a ella Pero no halló nada En ella Sino hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y de inmediato Se secó la higuera Y al ver esto Los discípulos Maravillados decían ¿Cómo se secó Al instante la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Que si tenéis fe Y no dudáis No solo haréis esto De la higuera Sino que si a este monte Decís Quítate y échate al mar Será hecho Y todo lo que pidáis En oración Creyendo Lo recibiréis Y cuando llegó al templo Los principales sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Se acercaron a él Mientras enseñaba Y le preguntaron ¿Con qué autoridad Haces esto? ¿Y quién te dio Esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo Yo también os haré Una pregunta Y si me la contestáis También yo os diré Con qué autoridad Hago esto El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces Discutieron entre sí Diciendo Si decimos del cielo Nos dirá ¿Por qué pues No le creísteis? Y si decimos de los hombres Tememos al pueblo Porque todos tienen A Juan por profeta Y respondiendo a Jesús Dijeron No lo sabemos Y él también les dijo Tampoco yo os digo Con qué autoridad Hago esto ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía dos hijos Y acercándose al primero Le dijo Hijo Ve hoy a trabajar En mi viña Y respondiendo Él dijo No quiero Pero después Arrepentido fue Y acercándose al otro Le dijo De la misma manera Y respondiendo Él dijo Sí señor Voy Pero no fue ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad De su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De cierto os digo Que los publicanos Y las rameras Van delante de vosotros Al reino de Dios Porque Juan Vino a vosotros En camino de justicia Y no le creísteis Pero los publicanos Y las rameras Le creyeron Pero vosotros Aunque visteis esto No os arrepentisteis Después para creerle Y oído otra parábola Había un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña Y la acercó De vallado Y cavó en ella Un lagar Y edificó Una torre Y la arrendó A unos labradores Y partió lejos Y cuando se acercó El tiempo de los frutos Envió sus siervos A los labradores Para que recibiesen Sus frutos Pero los labradores Tomando a los siervos A uno golpearon Y a otro mataron Y a otro apedrearon Envió de nuevo Otros siervos Más que los primeros E hicieron con ellos De la misma manera Finalmente les envió A su hijo diciendo Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores Cuando vieron al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid Matémosle Y tomemos su heredad Y tomándole Le echaron fuera De la viña Y le mataron Cuando venga Pues el señor De la viña Que harán Aquellos labradores Le dijeron A los malos Destruirá sin misericordia Y arrendará su viña A otros labradores Que le paguen El fruto a su tiempo Jesús les dijo Nunca leísteis En las escrituras La piedra Que desecharon Los edificadores Ha llegado a ser Cabeza del ángulo El señor Ha hecho esto Y es cosa maravillosa A nuestros ojos Por tanto os digo Que el reino de Dios Será quitado de vosotros Y será dado a gente Que produzca los frutos de él Y el que caiga Sobre esta piedra Será quebrantado Y sobre quien ella caiga Los desmenuzará Y al oír sus parábolas Los principales sacerdotes Y los fariseos Entendieron que hablaba de ellos Y buscando como echarle mano Temieron al pueblo Porque le tenían Por profeta Capítulo 22 Jesús enseñó la parábola De la fiesta de bodas Del hijo del rey Paga tributo A cesar y a Dios Los matrimonios del mundo Solo perduran por esta vida El primer mandamiento Consiste en amar Al señor nuestro Dios Jesús pregunta ¿Qué pensáis de Cristo? Y respondiendo Jesús les volvió a hablar En parábolas diciendo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que hizo una fiesta De bodas a su hijo Y envió a sus siervos Para que llamasen A los invitados a las bodas Pero no quisieron venir Volvió a enviar Otros siervos diciendo Decida a los invitados He aquí He preparado mi comida Mis toros Y mis animales engordados He hecho matar Y todo está dispuesto Venid a las bodas Pero ellos no hicieron caso Y se fueron Uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Y el rey Al oír esto Se enojó Y enviando sus ejércitos Mató a aquellos homicidas Y prendió fuego A su ciudad Entonces dijo A sus siervos Las bodas A la verdad Están preparadas Pero los invitados No eran dignos Id pues A las salidas De los caminos Y llamada a las bodas A cuantos halles Y salieron los siervos Por los caminos Y reunieron a todos Los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas Estuvieron llenas De convidados Y entró el rey Para ver a los convidados Y vio allí A un hombre Que no estaba vestido De boda Y le digo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció Entonces el rey Dijo A los que servían Atadle de pies Y de manos Y tomadle Y echadle A las tinieblas De afuera Allí será el llanto Y el crujir de dientes Porque muchos Son los llamados Pero pocos Los escogidos Entonces se fueron Los fariseos Y consultaron Cómo atraparle En alguna palabra Y le enviaron Los discípulos De ellos Con los herodianos Diciendo Maestro Sabemos que eres Amador de la verdad Y que enseñas Con verdad El camino de Dios Y que no te cuidas De nadie Porque no haces Acepción de personas Dinos pues ¿Qué te parece? ¿Es lícito Dar tributo A César o no? Pero Jesús Percibió la malicia De ellos Y les dijo ¿Por qué me tentáis Hipócritas? Mostradme la moneda Del tributo Y ellos Le presentaron Un denario Entonces les dijo ¿De quién es esta imagen Y la inscripción? Le dijeron De César Y les dijo Dad pues a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y oyendo esto Se maravillaron Y dejándole Se fueran Aquel día Se acercaron A él Los saduceos Que dicen Que no hay resurrección Y le preguntaron Diciendo Maestro Moisés dijo Si alguno Muere sin hijos Su hermano Se casará Con su esposa Y levantará Descendencia A su hermano Hubo pues Entre nosotros Siete hermanos Y el primero Se casó Y murió Y no teniendo Descendencia Dejó a su esposa A su hermano De la misma manera También el segundo Y el tercero Hasta el séptimo Y después de todos Murió también la mujer En la resurrección En la resurrección De cual de los siete Será ella esposa Porque todos La tuvieron Entonces Respondiendo Jesús les dijo Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Dios Porque en la resurrección Ni se casan Ni se dan en casamiento Sino que son como Los ángeles del Dios En el cielo Y de la resurrección De los muertos ¿No habéis leído Lo que os fue dicho Por Dios Que dice Yo soy el Dios De Abraham Y el Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Dios no es Dios De muertos Sino de vivos Y al oír esto La gente estaba Atónita de su doctrina Entonces Los fariseos Al oír Que había hecho Callar a los saduceos Se reunieron a una Y uno de ellos Intérprete de la ley Preguntó Para tentarle diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Y estamos reunidos Los fariseos Jesús le preguntó Diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron De David Él les dijo ¿Cómo pues David En el espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado De tus pies Pues si David Le llama Señor ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía Responder palabra Ni osó alguno Desde aquel día Preguntarle más Capítulo 23 Jesús pronuncia Allí sobre los escribas Y los fariseos Se responsabilizará Estos de la muerte De los profetas No escaparán De la condenación Del infierno Entonces habló Jesús a la multitud Y a sus discípulos Diciendo Sobre la cátedra De Moisés Se han sentado Los escribas Y los fariseos Así que todo Lo que os digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Pero no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Pero no hacen Porque atan cargas Pesadas y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un codo Quieren moverlas Antes bien Hacen todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues ensanchan Sus filacterias Y se extienden Los flecos De sus mantos Y anhelan Los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas Y en las salutaciones En las plazas Y el ser llamados Por los hombres Rabí y Rabí Pero vosotros No queráis ser llamados Rabí Porque uno es vuestro Maestro el Cristo Y todos vosotros Sois hermanos Y no llaméis a nadie En la tierra Vuestro Padre Porque uno es vuestro Padre el que está En los cielos Ni seáis llamados Maestros Porque uno es Vuestro Maestro el Cristo El que es el mayor Entre vosotros Será vuestro siervo Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Pero hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque cerráis el reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni vosotros entráis Ni dejáis entrar A los que están entrando Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque devoráis las casas De las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por esto recibiréis Mayor condenación Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque recorréis Mar y tierra Para hacer un prosélito Y cuando lo conseguís Le hacéis dos veces Más hijo del infierno Que vosotros Hay de vosotros Guías ciegos Que decís Cualquiera que jure Por el templo No significa nada Pero cualquiera que jure Por el oro del templo Queda obligado Insensatos y ciegos Porque cuál es mayor El oro o el templo Que santifica al oro También decís Cualquiera que jure Por el altar No significa nada Pero cualquiera que jure Por la ofrenda Que está sobre él Queda obligado Necios y ciegos Porque cuál es mayor La ofrenda O el altar Que santifica la ofrenda Pues el que jura Por el altar Jura por él Y por todo lo que está Sobre él Y el que jura Por el templo Jura por él Y por aquel Que habita en él Y el que jura Por el cielo Jura por el trono De Dios Y por aquel Que está sentado Sobre él Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque diezmáis La menta Y el eneldo Y el comino Y habéis dejado Lo más importante De la ley La justicia Y la misericordia Y la fe Esto era menester hacer Sin dejar de hacer Lo otro Guías ciegos Que coláis el mosquito Pero tragáis el camello Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo que está fuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de injusticia Fariseo ciego Limpia primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de fuera Quede limpio Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque sois Semejantes a sepulcros Blanqueados Que por fuera A la verdad Se muestran hermosos Pero por dentro Están llenos De huesos De muertos Y de toda inmundicia Así también Vosotros Por fuera A la verdad Os mostráis Justos a los hombres Pero por dentro Estáis llenos De hipocresía E iniquidad Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque edificáis Los sepulcros De los profetas Y adornéis Los monumentos De los justos Y decís Si hubiéramos vivido En los días De nuestros padres No habríamos sido Sus cómplices En la sangre De los profetas Así dais testimonio Contra vosotros mismos De que sois hijos De aquellos Que mataron A los profetas También vosotros Llenad la medida De vuestros padres Serpientes Generación de víboras Como escaparéis Del juicio Del infierno Por tanto He aquí Yo os envío Profetas Y sabios Y escribas Y de ellos A unos mataréis Y crucificaréis Y a otros Azotaréis En vuestras sinagogas Y perseguiréis De ciudad En ciudad Para que venga Sobre vosotros Toda la sangre Justa Que se ha derramado Sobre la tierra Desde la sangre De Abel el justo Hasta la sangre De Zacarías Hijo De Berequías Al que matasteis Entre el templo Y el altar De cierto Os digo Que todo esto Vendrá sobre esta generación Jerusalén 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 Que matas a los profetas Y apedreas A los que son enviados A ti Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta a sus polluelos Debajo de las alas Y no quisiste He aquí Vuestra casa Os he dejada Desierta Porque os digo Que desde ahora En adelante No me veréis más Hasta que digáis Bendito el que viene En el nombre del Señor Capítulo 24 Jesús predice La condenación De Jerusalén Y la destrucción Del templo Grandes calamidades Precederán A la segunda avenida Jesús enseña La parábola De la higuera Y Jesús salió Del templo Y cuando se iba Se le acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Y respondiendo Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto Os digo Que no quedará Aquí piedra Sobre piedra Que no sea derribada Y estando Él sentado En el monte De los olivos Se acercaron A él Los discípulos Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo Mirad Que nadie os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Se engañarán Y oiréis de guerras Y de rumores De guerras Mirad que no os turbéis Porque es menester Que todo esto acontezca Mas aún No es el fin Porque se levantarán Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestilencias Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y todas estas cosas Son sólo el principio De dolores Entonces Os estregarán Para ser afligidos Y os matarán Y seréis aborrecidos Por todas las naciones Por causa de mi nombre Y muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos falsos profetas Se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Pero el que persevere Hasta el fin Este será salvo Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Por tanto Cuando veáis La abominación Desoladora De la cual habló El profeta Daniel Quedaos en el lugar santo El que lee Entienda Entonces Los que estén en Judea Huyan a los montes Y el que esté en la azotea No descienda Para sacar algo de su casa Y el que esté en el campo No vuelva atrás A tomar su ropa Más hay de las que estén Encintas Y de las que estén Criando en aquellos días Orad pues Que vuestra huida No sea en invierno Ni en día de reposo Porque habrá entonces Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio Del mundo hasta ahora Ni la habrá Y si aquellos días No fuesen acortados Ninguna carne Sería salva Más por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Entonces Si alguno os dijere Mirad Aquí está el Cristo O allí No lo creáis Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos He aquí Os lo he dicho antes Así que si os dijeren He aquí está En el desierto No salgáis He aquí está En los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así se abre también La venida del hijo del hombre Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su luz Y las estrellas Caerán del cielo Y los poderes De los cielos Serán sacudidos Y aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces se lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán al hijo del hombre Que vendrá sobre las nubes Del cielo Con poder Y con gran gloria Y enviará a sus ángeles Con gran voz De trompeta Y reunirán a sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro De la higuera Aprended la parábola Cuando ya su rama Está tierna Y brotan sus hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Sabed que está cerca A las puertas De cierto os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todas Estas cosas acontezcan El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aun los ángeles De los cielos Sino solo mi padre Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no comprendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será también La venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Y no comprendieron Hasta que vino Entonces estarán Dos en el campo Uno será tomado Y el otro Será de caro Dos mujeres Estarán moliendo En un molino Una será tomada Y la otra Será dejada Velad pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro señor Pero sabed esto Que si el padre De familia Supiese a qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Por tanto También vosotros Estad preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá a la hora Que no pensáis ¿Quién es pues El siervo fiel Y prudente A quien puso Su señor Sobre su casa Para que le diese Alimento a tiempo Bienaventurado Aquel siervo Al que cuando Su señor venga Le haya haciendo así De cierto os digo Que sobre todo Sus bienes Le pondrá Mas si aquel siervo Malo dijera En su corazón Mi señor Se tarda en venir Y comenzare A golpear A sus consiervos Y a una comer Y a beber Con los borrachos Vendrá el señor De aquel siervo En el día Que no le espera Y a la hora Que no sabe Y lo cortará Por en medio Y pondrá su parte Con los hipócritas Allí será el llanto Y el crujir De dientes Capítulo 25 Jesús enseña La parábola De las diez vírgenes La de los talentos Y la de las ovejas Y los cabritos Entonces el reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir Al novio Y cinco de ellas Eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente Con sus lámparas Y tardándose el novio Cabecearon todas Y se durmieron Y a la medianoche Selló un clamor He aquí el novio Viene salida A recibirle Entonces Todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Dándose vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Pero las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id más bien A los que venden Y comprad Para vosotras mismas Y mientras ellas Iban a comprar Vino el novio Y las que estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Y después vinieron También las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Más respondiendo Él dijo De cierto Os digo Que no os conozco Velad pues Porque no sabéis El día ni la hora En que el hijo del hombre Ha de venir Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que partiendo lejos Llamó a sus siervos Y les encomendó Sus bienes Y a uno dio Cinco talentos Y al otro dos Y al otro uno A cada uno Y conforme con su capacidad Y luego se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Asimismo El que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cabó en la tierra Y escondió el dinero De su señor Y después de mucho tiempo Volvió el señor De aquellos siervos E hizo cuentas con ellos Y llegando El que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me encomendaste He aquí He ganado Otros cinco talentos Sobre ellos Y su señor Le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Y llegando también El que había recibido Dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me encomendaste He aquí He ganado Otros dos talentos Sobre ellos Señor Y su señor Le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Y llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Te conocía Que eres hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no espartiste Y tuve miedo Y fui Y escondí Tu talento En la tierra Aquí tienes Lo que es tuyo Y respondió Su señor Le dijo Siervo Malo Y negligente Sabía que es ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no espartí Por tanto Debías haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir Yo hubiera recibido Lo que es mío Con intereses Quitadle pues El talento Y dadlo Al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y el siervo Inútil Echadle en las tinieblas De afuera Allí será el llanto Y el crujir de dientes Y cuando el hijo Del hombre Venga en su gloria Y todos los santos Ángeles con él Entonces Se sentará Sobre el trono De su gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Entonces Apartará Los unos de los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A la izquierda Y entonces El rey dirá A los que están A su derecha Venid benditos De mi padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis Estuve en la cárcel Y me vinisteis a mí Entonces Los justos Respondieron Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos Hambriento Y te sontamos? ¿O sediento Y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos Forastero Y te recogimos? ¿O desnudo Y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos Enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte? Y respondiendo El rey les dirá De cierto os digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá También a los que estén A la izquierda Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis de comer Tuve sed Y no me disteis de beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubristeis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Y entonces También ellos Les responderán Diciendo Señor ¿Cuándo te vimos Hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te servimos? Entonces Les responderá Diciendo De cierto os digo Que en cuanto No lo hicisteis A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Lo hicisteis E irán estos Al tormento eterno Y los justos A la vida eterna Capítulo 26 Jesús es ungido Jesús celebra la Pascua E instituye la Santa Cena Padece en Getsemaní Es entregado por Judas Y llevado ante Caifás Pedro niega Conocer a Jesús Y aconteció Que cuando Jesús Hubo acabado Todas estas palabras Dijo a sus discípulos Sabéis que dentro De dos días Se celebra la Pascua Y el Hijo del Hombre Será entregado Para ser crucificado Entonces los principales Sacerdotes Y los escribas Y los ancianos Del pueblo Se reunieron En el patio Del sumo sacerdote Que se llamaba Caifás Y se confabularon Para aprender Con engaño A Jesús Y matarle Pero decían No durante la fiesta Para que no se haga Alboroto en el pueblo Y estando Jesús En Betania En casa de Simón El leproso Vino a él Una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza De él Estando sentado A la mesa Al ver esto Sus discípulos Se enojaron Y dijeron Para que este desperdicio Porque este perfume Hubiera podido venderse Por gran precio Haberse dado a los pobres Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué molestáis A esta mujer? Pues ha hecho conmigo Una buena obra Porque siempre Tendréis pobres Con vosotros Pero a mí No siempre me tendréis Porque al derramar Este perfume Sobre mi cuerpo Lo ha hecho a fin De prepararme Para la sepultura De cierto os digo Que dondequiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contara Lo que ésta ha hecho Por memoria de ella Entonces uno de los doce Que se llamaba Jugas Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré Y ellos Le pesaron Treinta piezas de plata Y desde entonces Buscaba oportunidad Para entregarle Y el primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Vinieron los discípulos A Jesús Diciéndole ¿Dónde quieres Que te hagamos Los preparativos Para comer la pascua? Y él dijo Id a la ciudad A cierto hombre Y decidle El maestro dice Mi tiempo está cerca En tu casa Celebraré la pascua Con mis discípulos Y los discípulos Hicieron como Jesús Les mandó Y prepararon la pascua Y al anochecer Se sentó a la mesa Con los doce Y mientras comían Dijo De cierto os digo Que uno de vosotros Me va a entregar Y entristecidos En gran manera Comenzó cada uno De ellos a decirle ¿Soy yo señor? Entonces Él respondiendo Dijo El que mete La mano conmigo En el plato Ese me va a entregar A la verdad El hijo del hombre va Como está escrito De él Más hay de aquel hombre Por quien el hijo Del hombre Es entregado Bueno le fuera Ese hombre No haber nacido Entonces Respondiendo Judas El que le iba A entregar Dijo ¿Soy yo maestro? Y él le dijo Tú lo has dicho Y mientras comían Tomó Jesús el pan Y lo bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Les dio diciendo Bebed de ella todos Porque esto es mi sangre Del nuevo convenio Que por muchos Es derramada Para remisión De los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé más De este fruto De la vid Hasta aquel día Cuando lo beba nuevo Con vosotros En el reino de mi padre Y cuando hubieron Cantado el himno Salieron al monte De los olivos Entonces Jesús Les dijo Todos vosotros Os escandalizaréis De mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán dispersadas Pero después De que haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Y respondiendo Pedro le dijo Aunque todos Escandalicen De ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto Te digo Que esta noche Antes que el gallo cante Me negarás tres veces Le dijo Pedro Aunque me sea Menester morir contigo No te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Entonces llegó Jesús Con ellos A un lugar Que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentaos aquí Mientras voy allí Y oro Y tomando consigo A Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse En gran manera Entonces Jesús Les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Y yéndose un poco más adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Y vino a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro ¿Así que no habéis podido Velar conmigo una hora? Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez fue Y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí Esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Y vino otra voz Y los halló durmiendo Porque los ojos De ellos Estaban cargados De sueños Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino A sus discípulos Y les dijo Dormid ya Y descansad He aquí Ha llegado la hora Y el hijo del hombre Es entregado en manos De pecadores Levantaos vamos He aquí ha llegado El que me entrega Mientras todavía hablaba He aquí llegó Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y con palos De parte de los principales Sacerdotes Y de los ancianos Del pueblo Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo bese Ese es Prendedle Y enseguida Se acercó a Jesús Y dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron mano A Jesús Y le prendieron Y he aquí Uno de los que estaban Con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hirió a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los que tomen Espada a espada Perecerán ¿Acaso piensas Que no puedo orar A mi padre ahora Y que él no me daría Más de doce legiones De ángeles? ¿Cómo pues Se cumplirían las escrituras De que así debe suceder? En aquella hora Dijo Jesús a la gente ¿Así como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para aprenderme? Cada día Me sentaba con vosotros Enseñando en el templo Y no me prendisteis Más todo esto Ha sucedido Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Entonces todos los discípulos Dejándole huyeron Y los que prendieron Jesús Le llevaron a Caifas El sumo sacerdote Donde los escribas Y los ancianos Estaban reunidos Más Pedro Le seguía de lejos Hasta el patio Del sumo sacerdote Y entrando Se sentó Con los guardias Para ver el fin Y los principales sacerdotes Y los ancianos Y todo el consejo Buscaban falso testimonio Contra Jesús Para entregarlo A la muerte Pero no lo hallaron Aunque muchos testigos Falsos se presentaban Más al fin vinieron Dos testigos falsos Que dijeron Este dijo Puedo derribar El templo de Dios Y en tres días Reedificarlo Y levantándose El sumo sacerdote Le dijo ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos Contra ti? Más Jesús callaba Entonces el sumo sacerdote Le dije Te cojuro por el Dios viviente Que nos digas Si eres tú el Cristo El Hijo de Dios Jesús le dijo Tú lo has dicho Y además os digo Que desde ahora Veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra Del poder de Dios Y viniendo En las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Diciendo Hablas quemado ¿Qué más necesidad Tenemos de testigos? He aquí Ahora mismo Habéis oído Su blasfemia ¿Qué os parece? Y respondiendo Ellos dijeron Es culpable de muerte Entonces le escupieron En el rostro Y le dieron De puñetazos Y otros Le abofeteaban Diciendo Profetízanos Tu Cristo ¿Quién es el que Te ha golpeado? Y Pedro estaba Sentado fuera En el patio Y se acercó A él una criada Diciendo Tú también Estabas con Jesús El Galileo Pero él Pero él negó Delante de todos Diciendo No sé lo que dices Y saliendo Él a la puerta Le dio otra Y dijo A los que estaban allí También este Estaba con Jesús De Nazaret Y negó otra vez Con juramento No conozco al hombre Y un poco después Se acercaron Los que estaban por allí Y dijeron a Pedro Verdaderamente Tú también Tú eres de ellos Porque aún Tu manera de hablar Te descubre Entonces él comenzó A maldecir Y a curar Diciendo No conozco al hombre Y enseguida Cantó el gallo Entonces se acordó Pedro de las palabras Que Jesús le había dicho Antes que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo fuera Lloró amargamente Capítulo 27 Jesús es acusado Y condenado Ante Pilato Se libera A Barrabás Jesús es escarnecido Y crucificado Y sepultado En la tumba De José de Arendatea Y cuando llegó la mañana Todos los principales Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Entraron en consejo Contra Jesús Para entregarle a muerte Y lo llevaron atado Y lo entregaron A Poncio Pilato El gobernador Entonces Judas El que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido Las treinta piezas De plata A los principales Sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Yo he pecado Entregando sangre Inocente Pero ellos dijeron ¿Qué nos importa A nosotros Allá tú? Entonces arrojando Las piezas de plata En el templo Salió y fue Y se ahorcó Y los principales Sacerdotes Tomando las piezas De plata Dijeron No es lícita Echarlas en el tesoro Porque es precio Porque es precio Porque es precio de sangre Pero después De haber deliberado Compraron con ellas El campo del alfarero Para sepultura De los extranjeros Por lo cual Aquel campo Se ha llamado Campo de sangre Hasta el día de hoy Entonces se cumplió Lo que fue dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Y tomaron Las treinta piezas De plata Precio del apreciado Que fue fijado Por los hijos De Israel Y las dieron Para el campo Del alfarero Como me ordenó El Señor Y Jesús estaba De pie delante Del gobernador Y el gobernador Le preguntó Diciendo ¿Eres tú El rey de los judíos? Y Jesús le dijo Tú lo dices Y al ser acusado Por los principales Sacerdotes Y por los ancianos Nada respondió Pilato entonces Le dijo ¿No oyes Cuántas cosas Testifican contra ti? Pero Jesús No le respondió Ni una palabra De tal manera Que el gobernador Se maravillaba mucho Y en el día De la fiesta Acostumbraba El gobernador Soltar un preso Al pueblo El que quisiesen Ya tenían entonces Un preso famoso Que se llamaba Barrabás Y habiéndose Ellos reunido Les dijo Pilato ¿A quién queréis Que os suelte? ¿A Barrabás O a Jesús Que es llamado El Cristo? Porque sabía Que por envidia Le habían entregado Y estando Él sentado En el tribunal Su esposa Le mandó decir No tengas Nada que ver Con ese justo Porque hoy He padecido Muchas cosas En sueños Por causa de él Pero los principales Sacerdotes Y los ancianos Persuadiaron al pueblo De que pidiese A Barrabás Y de que se diese Muerte a Jesús Y respondiendo El gobernador Les dijo ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Y ellos dijeron A Barrabás Pilato les dijo ¿Qué pues haré Con Jesús Que es llamado El Cristo? Le dijeron Todos Sea crucificado Y el gobernador Les dijo Pues qué mal Ha hecho Pero ellos Gritaban más Diciendo Sea crucificado Y viendo Pilato Que nada adelantaba Sino que se Hacía más Alboroto Tomó agua Y se lavó Las manos Delante del pueblo Diciendo Inocente Soy yo De la sangre De este justo Allá a vosotros Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Entonces Le soltó a Barrabás Y habiendo azotado A Jesús Le entregó Para ser crucificado Entonces Los soldados Del gobernador Llevaron a Jesús Al pretorio Y reunieron Alrededor de él A toda la compañía Y desnudándole Le echaron encima Un montón de escarlata Y pusieron Sobre su cabeza Una corona Tejida de espinas Y una caña En su mano derecha E hincando la rodilla Delante de él Se burlaban de él Diciendo Salve rey de los judíos Y escupiendo en él Tomaron la caña Y le golpeaban la cabeza Y después que le hubieron Escarnecido Le quitaron el manto Y le pusieron sus ropas Y le llevaron Para crucificarle Y al salir Hallaron a un cirineo Que se llamaba Simón A este obligaron A que llevase la cruz Y cuando llegaron Al lugar llamado Golgota Que significa Lugar de la calavera Le dieron de beber Vinagre mezclado con hiel Pero después de haberlo probado No quiso beberlo Y después que le hubieron Crucificado Repartieron entre sí Sus ropas Echando suertes Para que se cumpliese Lo que fue dicho Por el profeta Se repartieron mis ropas Y sobre mi ropa Echaron suertes Y sentados Le custodiaban allí Y pusieron sobre su cabeza Su acusación escrita Este es Jesús El rey de los judíos Entonces crucificaron Con él a dos ladrones Uno a la derecha Y otro a la izquierda Y los que pasaban Le injuriaban Veneando la cabeza Y diciendo Tú el que derribas El templo Y en tres días Lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres el hijo de Dios Desciende de la cruz De esta manera También los principales Sacerdotes Escarneciéndole Con los escribas Y los fariseos Y los ancianos Decían A otros salvo Pero a sí mismo No puede salvarse Si es el rey de Israel Descienda ahora De la cruz Y creeremos en él Confió en Dios Líbrele ahora Si le quiere Porque ha dicho Soy el hijo de Dios También le insultaban Los ladrones Que estaban crucificados Con él Y desde la hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y cerca de la hora novena Jesús clamó A gran voz Diciendo Elí, Elí Lama Sabachtani Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí Al oír le decían A Elías llama este Y enseguida Corriendo uno de ellos Tomó una esponja Y la empapó de vinagre Y poniéndola en una caña Le dio de beber Pero otros le decían Deja Veamos si viene Elías A liberarle Mas Jesús Habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó el espíritu He aquí el velo del templo Se rasgó en dos de arriba a abajo Y la tierra tembló Y las rocas se partieron Y se abrieron los sepulcros Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron Y saliendo de los sepulcros Después de la resurrección De Jesús Vinieron a la santa ciudad Y se aparecieron a muchos Y cuando el centurión Y los que estaban en él Custodiando a Jesús Vieron el terremoto Y las cosas que habían sido hechas Temieron en gran manera Y dijeron Verdaderamente Esta era el Hijo de Dios Y estaban allí Muchas mujeres Mirando de lejos Las cuales habían seguido A Jesús Desde Galilea Sirviéndole Entre las cuales Estaban María Magdalena Y María La madre de Jacobo Y de José Y la madre de los hijos De Cebedeo Y al atardecer Vino un hombre rico De Arimatea Llamado José Que también había sido Discípulo de Jesús Este fue a Pilato Y pidió el cuerpo de Jesús Entonces Pilato Mandó que se le diese el cuerpo Y tomando José el cuerpo Lo envolvió En una sábana limpia Y lo puso En su sepulcro nuevo Que había labrado En la peña Y después de haber hecho Rodar una gran piedra A la entrada del sepulcro Se fue Y estaba allí María Magdalena Y la otra María Sentadas delante del sepulcro Y al día siguiente Que es después De la preparación Se reunieron Los principales sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Y le dijeron Señor Nos acordamos De que aquel engañador Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré Manda pues Que se asegure El sepulcro Hasta el tercer día No sea que vengan Sus discípulos de noche Y lo hurten Y digan al pueblo Resucitó de entre los muertos Y será el postrer Error peor que el primero Y Pilato les dijo Ahí tenéis un guardia Y de asegurarlo Como sabéis Entonces ellos fueron Y aseguraron el sepulcro Sellando la piedra Y poniendo la guardia Capítulo 28 Resurrección de Cristo El Señor Se aparece a muchos Tiene todo poder En el cielo Y en la tierra Envía a los apóstoles A todas las naciones A enseñar Y a bautizar Y pasado el día De reposo Al amanecer Del primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María A ver el sepulcro Y aquí Hubo un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo del cielo Y acercándose al sepulcro Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Y su aspecto Era como un relámpago Y su vestido blanco Como la nieve Y de miedo A él Los guardias Temblaron Y se quedaron Como muertos Y respondiendo El ángel Dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé Que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí Porque ha resucitado Así como dijo Venid Ved el lugar Donde fue puesto el Señor E id pronto Y decid a sus discípulos Que ha resucitado De entre los muertos Y he aquí Va delante de vosotros A Galilea Allí le veréis He aquí Os lo he dicho Entonces ella Saliendo del sepulcro Con temor Y gran gozo Fueron corriendo A dar las nuevas A sus discípulos Y mientras iban A dar las nuevas A los discípulos He aquí Jesús les salió Al encuentro Diciendo Salve Y ellas se acercaron Y abrazaron sus pies Y le adoraron Entonces Jesús les dijo No temáis Id Dad las nuevas A mis hermanos Para que vayan a Galilea Y allí me verán Y mientras ellas iban He aquí Uno de los guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso A los principales sacerdotes De todas las cosas Que habían acontecido Y reunidos Con los ancianos Y habiendo deliberado Dieron mucho dinero A los soldados Diciendo Decid Sus discípulos Vinieron de noche Y lo hurtaron Mientras dormíamos Y si esto llega A oídos del gobernador Nosotros le persuadiremos Y os pondremos a salvo Y ellos Tomando el dinero Hicieron como habían sido Instruidos Y este dicho Se ha divulgado Entre los judíos Hasta el día de hoy Pero los once discípulos Se fueron a Galilea Al monte donde Jesús Les había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos dudaban Y acercándose a Jesús Les habló diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Bienvenido al canal De Cristina Ingrid Gracias por escuchar Deseo que te guste Si quieres contribuir A este canal Haciendo un donativo Puedes hacerlo A través del enlace De Paypal Que aparece En la descripción Del vídeo Si tienes un texto En PDF Libre de derechos De autor Que sea tuyo O de otra persona Y que te gustaría Compartir y hacer Audiolibro En este canal Escribe a través De la página web CristinaIngrid.com Puedes encontrarme También en las redes De Facebook E Instagram Como Cristina Ingrid B Gracias por escuchar Deseo que te guste Este audiolibro Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video